Hola una vez más y vamos a platicar en este bueno vamos a aprender en este capítulo sobre los arreglos como tal vale entonces vamos a ver muy sencillo este capítulo vamos a crear un arreglo como tal un arreglo no tenemos que ponerle el tipo no es necesario lo que hacemos es colocar el nombre por ejemplo un arreglo que sea que nombre le ponemos que se llama estudiantes y esto va a ser igual lo importante es abrir estos este símbolo que tenemos los corchetes y poner por ejemplo juanito coma pepito coma miguelito coma sara coma luis coma javier esto es un arreglo como tal vale no hay ningún problema y también puede haber arreglos constantes ponemos la palabra let ponemos este jugadores y ponemos corchetes y ponemos entre comillas messi ponemos neymar coma ronaldo coma zidane coma figo y ahí está vale esto es una variable y esto es una constante cuál sería la diferencia bueno ya lo sabemos si yo le quiero cambiar el valor en este caso a un dato lo que haría es en este caso decir que jugadores pongo corchetes 1 este va a ser igual a miguel esto simplemente vemos que no puede suceder en marca este detalle porque lo dejé como constante y al ser constante no puedo cambiar su valor de ninguna cosa que tenemos aquí adentro de nada puedo cambiar su valor pero la diferencia es que si esto fuera estudiantes ponemos corchetes 1 aquí sin ningún problema podemos cambiar el valor si yo mandara imprimir aquí abajo estudiantes pongo print estudiantes podemos ver aquí abajo el resultado está juanito el segundo es miguel y cuando era pepito luego miguelito aquí está vale y esto porque se debe bueno así como ese o la mayoría de los lenguajes se trabaja con la lógica cero la lógica cero que quiere decir que nuestro primer punto de partida es el cero o sea que si queremos que miguel vaya en la primera posición en donde dice juanito en realidad tenemos que ponerle cero esa es la lógica cero o sea el primero va a iniciar siempre con el cero cero en este la uno es cero la dos es uno y así entonces eso ya lo debemos de saber o de entender muy fácil porque bueno esto no es de swift es de casi cualquier lenguaje de programación derivado de c vale así trabaja la mayoría hay lenguajes donde puedes este seleccionar tú que empieza a partir del uno no pasa nada vale entonces ya lo tenemos aquí estamos arrancando a partir de la posición cero le ponemos esto a miguel a este sí porque es un arreglo variable el otro no porque no podemos simplemente no se debe vale entonces esto es un arreglo vale en el siguiente capítulo vemos como se puede hacer ciertos agregar elementos y quitar elementos y quitar elementos y quitar elementos que van a participar de la